En el vídeo de hoy vamos con nuestro día 3 de este reto 21 días Pilates en la pared quema grasas. Un reto donde cada día entrenamos mezclando el método Pilates con el método Tabata para conseguir los mejores resultados y obtener esa mejor versión de ti. Bueno, como siempre te digo, si no te has suscrito aún, suscríbete, danos un like, activa la campanita y comparte con nosotros tu experiencia. Sin más, vamos con el entrenamiento de hoy. ¡Hola de nuevo pilateros! Bueno, vamos ya por nuestro tercer día de este súper reto 21 días Pilates en la pared quema grasas. Como sabes, cada día comenzamos activando nuestra respiración y nuestro cuerpo con una serie de ejercicios de trabajo de espalda y hombros. Luego haremos nuestros Tabatas correspondientes, 3 Tabatas con 4 ejercicios por cada Tabata. Recuerda, no puedes parar durante los 4 minutos que dura cada Tabata. Los descansos serán entre Tabatas, ¿de acuerdo? Venga, no te lo pienses más. Vamos a comenzar con el entrenamiento. Me voy a colocar hoy para empezar tumbado boca arriba en el suelo con las piernas pegadas en la pared. Bien estiraditas ahí las piernas, el culete bien pegadito a la pared y la espalda bien pegada al suelo. Vamos con el trabajo de escápulas. Lo que vamos a hacer es coger aire estirando de las escápulas hacia arriba y al soplar apretamos fuerte bajando las escápulas contra el suelo y apretando bien fuerte el ombligo. ¿Lo ves? Es importante que tires de las escápulas ahí, despegándolas bien del suelo y luego aprietes pegándolas muy bien, sin abrir los brazos. ¿De acuerdo? Eso es solo. Es un trabajo con las escápulas y como no, apretando muy fuerte tu ombligo contra el suelo. Venga, vamos a comenzar el ejercicio. Estamos bien colocados, estás preparado, concéntrate, allá vamos. Inspiro, elevo los hombros, soplo, pego fuerte esas escápulas. Inspira, eso es, mete la barbillita y sopla, dos. Inspiro, elevo las escápulas, meto el ombligo, tres. Inspiramos y soplo, meto el ombligo, cuatro. Inspiro, soplo, meto fuerte el ombligo, coloco escápulas contra el suelo, cinco. Inspiro, soplamos colocando, seis. Inspiro, soplo, siete. Inspiro y soplo, ocho. Perfecto. Venga, vamos con nuestro segundo ejercicio. Ahora quiero que lleves, eso es, los brazos hacia atrás, uno a uno, ¿de acuerdo? Venga, es importante. Sé que al principio no vas a llegar a tocar con las manos en el suelo, pero no te preocupes, porque poco a poco, cada vez te irá saliendo mejor. Vamos allá. Coge aire y sopla, mete el ombligo, uno. Inspiro, regreso, soplamos, dos. Inspiro, cuando regreso, mete ombligo, intento tocar el suelo sin despegar la espalda, tres. Inspiramos, ombligo, cuatro. Inspiro, regreso, soplo, mete ombligo, cinco. Inspiramos, ombligo, seis. Inspiro, regreso, mete ombligo, siete. Inspiramos, y soplamos, apretando el ombligo, ocho. Inspiro, regreso, y descanso. Voy a pasar ahora al tercer ejercicio de esta primera ronda. Y lo que quiero que hagas es que lleves los dos brazos hacia atrás, ahí, hasta tocar el suelo si puedes, poquito, cada día un poquito más. Aquí vas a notar que la espalda va a intentar separarse del suelo. Tú aprieta el ombligo bien fuerte para que no se separe, ¿de acuerdo? Vamos allá. Inspiramos, soplo, mete el ombligo, uno. Inspiro, regreso, soplo, mete el ombligo, dos. Inspiramos, regresando. Completa bien el ejercicio, aprieta el ombligo, pega muy bien la espalda al suelo, tres. Inspiro, soplo, mete el ombligo, contra el suelo pélvico, eso es, cuatro. Inspiramos, ombliguito, cinco. Inspiro, soplo, mete el ombligo, seis. Inspiro, regreso, ombliguito, siete. Inspiramos, y soplo, mete el ombligo, tira del suelo pélvico, ocho. Inspiro, y descanso. Perfecto. Venga, pues ahora quiero trabajar un poquito esa zona lumbar y la pelvis. Y lo que voy a hacer es colocarme en esta posición. Y lo que quiero que hagas es que tires fuerte de tu ombligo y de tu pelvis. Y de esa manera se despegará un poquito el culete, tanto de la pared como del suelo, pero muy poquito. Mira, ahí lo ves, lo ves en la imagen, cuando meto el ombliguito, tiro de mi pelvis hacia mí y se despega un poquito del suelo. Ahí lo ves. Lo tienes, vamos allá. Ahora, soplamos, uno, inspiro, y soplo, dos. Pegando fuerte la zona lumbar al suelo, inspiramos, sopla, mete ombliguito, tres. Tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, y descanso. Perfecto. Bueno, pues con esto ya hemos activado muy bien nuestra zona de la espalda y nuestra respiración. Y vamos a comenzar. Bienvenidos a Tabata. Ahí en la imagen podemos ver que son aperturas de piernas. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Muy bien, eso es. Cada vez que soples, abrirás una pierna. Mantén quieta la otra pierna. Aprieta fuerte tu ombligo. Mantén tu pelvis estable. Eso es, perfecto. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Ya podemos ver en la imagen el siguiente ejercicio. Doble apertura. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Inspiramos, soplo abriendo, uno. Inspiro, cierro, y abro, dos. Inspiro, al cerrar. Soplo, abro los pies en flex. Tres, inspiro, abro grande. Eso es. Tres, dos, uno, descansa. Ahí vemos ya el siguiente ejercicio. Deslizamos, deslizamos, deslizamos la bailarina. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Soplamos deslizando. Tira bien de tu rodilla hacia el lateral y hacia abajo para que trabaje bien el adductor. Sopla cada vez que bajas la pierna. Tres, dos, uno, descansa. Muy bien. El siguiente ejercicio será bajando, deslizando las dos. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Compe aire y baja y abre rodillitas. Inspira, baja y abre rodillitas. Tira bien hacia el suelo, inspira y soplo. Eso es. Inspiro, soplo, meto ombligo. Tres, dos, uno, descansa. Vemos en la imagen que volvemos con el primer ejercicio. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Soplamos abriendo. Inspiro y abro. Eso es. Inspiramos y soplamos. Muy bien. Inspira, sopla al abrir. Eso es. Mantente estable. Tres, dos, uno, descansa. Venga. De nuevo, doble apertura. Eso es. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Allá vamos. Soplamos, soplamos, abrimos. Inspiro, cierro. Soplo, abro. Inspiro, cierro. Soplo, abro. Muy bien. Eso es. Aprieta el ombligo. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Venga, volvemos a hacer la bailarina. Vamos allá. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Inspiro y soplo, deslizo. Muy bien. Inspiro, abro rodillita deslizando. Eso es. Cojo aire cuando estiro, soplo a flexionar. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Y ahora, doble. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Ahí está. Soplas y deslizas. Inspiras. Soplas, deslizas, abriendo rodillas. Inspiras y soplas. Muy bien. Eso es. Sigue así. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Bueno, pues primer tábata completado. Vas a notar cómo se hormiguean esas piernas y cómo ha trabajado también tu parte baja del abdomen. Ahora sí, nos vamos a centrar más en todo el abdomen, en todo el recto abdominal. Así que vamos allá con una serie, una serie de tábata de cuatro ejercicios de abdomen. Aprieta tu ombligo, mira la imagen. En los descansos, mete la barbilla. Y si te duele el cuello, deja la cabeza abajo. Elévame solamente los hombros o incluso coloca una almohada, un cojín, una pelota debajo de tu cabeza para no tirar del cuello. ¿De acuerdo? Bienvenidos a tábata. Ahí podemos ver ya el primer abdominal. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Sopla, ve a tocar la pared. Eso es. Inspiro, vuelvo atrás. Soplo, mete ombligo. Mantén la zona lumbar todo el tiempo pegada al suelo. Mete la barbillita. Aprieta tu ombligo cuando soples. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Ahora podemos ver el siguiente ejercicio en la imagen. Eso es. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Sopla, toca la pierna contraria sin despegar el otro brazo del suelo. Muy bien. Eso es. Sopla, toca la pierna. Cojo aire, abro. Subo, soplando. Perfecto. Tres, dos, uno, descansa. Vemos ya el siguiente ejercicio. Tres, dos, tres, dos, uno, vamos. Vamos allá. Sopla, tócate los pies. Inspiro atrás. Soplo, me toco los pies. Inspira. Sopla, mete el ombliguito. Aprieta fuerte el suelo pélvico. Pega tu zona lumbar al suelo todo el tiempo. Tres, dos, uno, descansa. Venga, aquí viene la parte oblicua de este abdominal. Tres, dos, tres, dos, uno, vamos. Vamos allá. Soplamos y llevamos el codo a la rodilla contraria. No me cruces las manos detrás de la cabeza. Si cruzas los dedos, tirarás del cuello. Te coloque mejor las manos en la posición que ves en la imagen. Tres, dos, uno, descansa. Volvemos al primer ejercicio de la ronda. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Soplamos a tocar la pared. Inspiro, voy atrás. Soplo, meto el ombligo. Controla la espalda cuando vayas a volver a tumbar. No me despegues la zona lumbar en ningún momento. Eso es. Muy bien. Tres, dos, uno, descansa. Ahí vemos el oblicuo de este ejercicio. Venga. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Soplamos, tocamos el pie contrario, la pierna contraria. Eso es. No me despegues el otro brazo del suelo. Muy bien. Sopla, mete la barbilla. Perfecto. Tres, dos, uno, descansa. Vemos ya el siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, despegues la zona lumbar del suelo en ningún momento. Inspiro atrás, soplo, mete ombligo, aprieta suelo pélvico y tócate los pies. Inspiro y subo. Tres, dos, uno, descansa. Y el último de la ronda, el oblicuo. Preparados. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Soplo, codo a rodilla contraria. Inspiro y soplo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Sigue así. Ya terminamos. Recuerda, no puedes parar. Tres, dos, uno, descansa. Ahora sí descansa. Bueno, descansamos un poquito y ahora vamos a pasar al último tábata de este entrenamiento de hoy. Vamos con el tábata más centrado en glúteos y parte trasera de los muslos, esos isquiotibiales. Esa zona de la celulitis que siempre me le pedís. Te recuerdo, eleva el glúteo hasta donde tú puedas sin notar presión en la zona lumbar. Y arrímate o aléjate de la pared buscando el punto correcto donde notes la intensidad en la zona que queremos trabajar, glúteo y parte trasera de las piernas. Venga, nos colocamos bien, buscamos el punto, nos acordamos de meter el ombliguito bien fuerte. Y nos preparamos para comenzar este tábata. Bienvenidos a tábata. Ahí vemos el primer ejercicio. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Inspiramos, soplamos, elevando. Muy bien, aprieta el glúteo, aprieta el ombliguito. Inspiramos, subimos, elevando, apretando el ombliguito. Inspiro bajo, apoyando todo en el suelo. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto, ya podemos ver el siguiente, que serán elevaciones con una pierna nada más. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Sopla y al subir elevas una pierna. Bajas cogiendo aire, apoyas, subes, elevas la otra. Inspiras, sube, sopla. Inspira, sube, sopla. Tres, dos, uno, descansa. Venga, ya ves ahí el siguiente ejercicio, con las piernas en mariposa. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Al soplar subimos con las piernas abiertas. Notaremos más intenso el trabajo en la parte exterior de los muslos y la parte exterior de los glúteos. Coge aire al bajar, suelta el aire al subir, apretando bien fuerte. Tres, dos, uno, descansa. Ahí vemos ya el siguiente ejercicio. Desde abajo hacia atrás elevamos el brazo con una pierna. Tres, dos, uno, vamos. Vamos arriba, soplamos y llevamos la pierna hacia atrás. Inspiramos, soplo, llevo la pierna hacia atrás. Inspiro, subo, soplo. Inspiro, subo, soplo. Tres, dos, uno, descansa. Ahora vamos con la otra pierna. Una, preparados. Tres, dos, uno, vamos. Inspiramos y subimos. Uno, inspiro al bajar. Subo, llevo la pierna atrás. Muy bien, eso es. Venga, sopla, aprieta tu ombligo. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto, venga, volvemos al ejercicio inicial. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Elegamos los glúteos. Eso es, sonrizo de pelvis en la pared. Muy bien. Venga, sopla, subir. Coge aire al bajar. Tres, dos, uno, descansa. Ahora vamos a elevar levantando una pierna cada vez. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Arriba, subimos. Cogemos aire al bajar y elevamos la otra pierna. Perfecto, sigue así. Tienes que aguantar un poquito más, ¿eh? Vamos, aguanta, no te pares. Tres, dos, uno, descansa. Y ahora sí, vamos con el último rizo en mariposa. Preparados. Tres, dos, uno, vamos. Venga, arriba, aguanta. Ya sé que cuesta, pero tenemos que aguantar un poquito más. Venga, apenas te quedan diez segundos más. Aguanta. Un poquito más. Tres, dos, uno, descansa. Perfecto. Bueno, bueno, pues ahora sí, he terminado la ronda de tábatas. Y hoy, para finalizar la sesión, voy a centrarme en un estiramiento de la zona interna de los muslos, de también el psoas y trabajo de suelo pélvico, ¿ves? Quiero que aprietes el ombliguito y tires de las piernas hacia ti y hacia abajo, tirando bien fuerte de tu suelo pélvico, pegando el ombliguito al suelo. Vamos allá. Inspiramos, soplo, empujo las piernas y tiro del suelo pélvico. Uno, inspiro, ombliguito. Dos, inspiramos. Vamos, venga, empuja, empuja, empuja. Tres, inspiro, ombliguito. Cuatro, cuatro, inspira, mete ombligo. Cinco, inspiro, ombliguito. Seis, inspira, mete ombligo. Siete, inspira, ombligo. Ocho, inspiramos y descansamos. Bueno, pues ya me despido de ti con este tercer día intenso de entrenamiento. Cuéntame en comentarios cómo estás llevando y qué te está pareciendo este nuevo reto. Sin más, me despido. ¡Hasta mañana!